Salud también allá para el buen amigo de los coyotes de la Peñera de Pes Claro que sí, por acá estamos hoy acá por la reforma, claro que sí Hay que pasarla bonito este rato, claro que sí, un rato bonito, un rato agradable, un rato de ambiente Acá, claro que sí, en su 98 aniversario del plantel educativo de la Pes ¡Suscríbete al canal! 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 Casi son gallinas Coyote Que chulada Es todo A ver ¿Qué le echaste? Aquí vamos a pasar con el señor comisario que le va a decir unas palabras a toda la raza Que sinceramente le ha apoyado Y ha echado muchas ganas Ha estado todo el tiempo aquí con la gente Y apoyándoles en todo lo que necesite más que nada por ahí en el lienzo Que dice el señor comisario que da El señor José Ángel Morales Aquí le va a decir unas palabras a toda la raza Pues ahí les doy gracias A las personas que me llaman para la rehabilitación del Corán Y espero que Que me vaya bien bonito Es como Jesús Ferrati y Mancilla Rodolfo Ferrati y Mancilla Entonces me compraron de dos mil cada uno Fidel Gámez Ferrati me cooperó con dos mil Concillo Barrón dos mil Luis Rangel dos mil Fidel Vadillo Juárez Zitanillo dos mil quinientos Dos mil quinientos Eduardo Saldaña dos mil Daniel Morales tres mil Y José Ángel Morales Castillo dos mil Y Eduardo el que va a ser el Jaripeo Este si me ayudó mucho Yo creo que si le va a meter como unos veinte yo creo Aquí es hasta que el cuerpo aguante Ahorita estamos recargando pilas aquí lo bueno ¿Usted como se siente como comisario aquí con la gente? ¿Cómo se siente que si lo apoyan? No, desde que yo entré yo siento que si he tenido apoyo Que ha ganado bonito Sí, pero como quiera Yo le doy las gracias a todos los que nos han apoyado Que nos sintimos Ojalá y que se sienta bien Vecinos Donde quiera Compañeros de aquí Vecinos ahí Ángel está muy bien Mándole un saludo a la gente que se encuentra afuera de aquí De su tierra natal ahorita Pero que van a ver el video y les va a comprar Esperemos que les guste No, yo espero que se encuentren bien Y quiero que estén felices Y que también que la voz Ángel Que se compren sus seis ahí Y salud Ahí estamos don Gracias, gracias Vamos a seguir disfrutando de la fiesta A recargar pilas Salud 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 Porque ya no va a regresar Eso y a ti ¿Qué te pasa? Y a de esta La borrachera Vete a dormir A tu casa Y me dijo La suerte que era La que a mi vida Se amara Y como estrella Que era Se amara Y como estrella Y como estrella Regresen las peticiones señores Para mis compas de acabar Y para toda mi gente de seguridad Vete a dormir Y como estrella 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 Enque ripas hore ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cantar de que todo se levante! ¡Dale, orfíjate, orfíjate! ¡Vamos a la empresa! ¡Ahí está! ¡Nomado! ¡Y perrito ya! ¡Que ya me quedó no monta en la puesta! ¡Así está coordinando! ¡El buen Pedro Iván! ¡Quien es chupinete hasta el momento! ¡Pues aún después de la complicación! ¡Aquí es un cortado, bien despejado! ¡Y esta manera está ya buscando la locada! ¡El imperrito rancha para todo! ¡Ahí está aquí desde Pedro Iván! ¡Danzando junto a la rama! ¡Esta me da la juventud de la pierna! ¡Le apretamos fuerte el aplauso! ¡Dale pues a mi hermano! ¡Dale pues a mi hermano! ¡Esta me da la juventud de la pierna! ¡Aquí estamos con la situación! ¡Los clientes tira fuerza! ¡Y no no más! ¡Eh! ¡Dale otro de la que resbala! ¡Aquí llega el contra si no antes la! ¡Este le va a dar por acá! ¡Este le va a dar atención a la gente de la juventud de la América! ¡Ahí tantece! ¡Porque no se pudo hacer nada! ¡Atención, carranes! ¡Vamos a ver! ¡El gileto tira fuerza! ¡Y no no más! ¡Espentacular! ¡Sacando fero! ¡Sacando chispa! ¡Así trabaja Rey Guasteco! ¡Sí señor! ¡Qué bonito lo juega! ¡Qué bonito levanta ese gilgarra! ¡Sacándole todo el poderío! ¡Este encuentro de poderes! ¡Ren Guasteco es el gato! ¡Vaya! ¡Qué bonito tepilero hoy! ¡Sacando toda la casta! ¡Y toda la fuerza! ¡Te sacaste toda la fuerza! ¡Te sacaste toda la luz! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar el aplauso! ¡Nooo! ¡No! ¡El gileto tira fuerza! ¡Y no lo más! ¡Espectacular! ¡Sacando fero! ¡Sacando fero! ¡Sacando chispa! ¡Así trabaja Rey Guasteco! ¡Sí señor! ¡Qué bonito lo juega! ¡Qué bonito levanta ese gilgarra! ¡Sacándole todo el poderío! ¡Este encuentro de poderes! ¡Ren Guasteco es el gato! ¡Vaya! ¡Qué bonito tepilero hoy! ¡Sacando toda la casta! ¡Y toda la fuerza! ¡Le sacaste toda la luz! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar el aplauso! ¡No! ¡Ah! ¡Señora Monta que nos regaló! ¡El buen alma maya dedicada para su hijo! ¡Aquí está! ¡Tronándose rojo! ¡Abríndose la fuerza! ¡Saliendo espectacular! ¡Este punto brazo! ¡Mira nada más! ¡Este tamaño! ¡Lo juega el otro baja! ¡Patilla González! ¡El llamado por los amigos de Renzo! ¡La vuelta! ¡Aquí está sacándome todo salenido! ¡Ole un recono que traiese el torazo! ¡Se activa de nueva cuenta! ¡Mira nada más! ¡Sacándome al fuego! ¡Hasta que se canse! ¡Ey! ¡Contra la familia González! ¡Hoy de nueva cuenta! ¡Otra tarde de triunfo! ¡Otiran con este compañito de Renzo! ¡Mira nada más! ¡Y eso aguanta! ¡El aplauso! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Siega a Tomo Rey! Los corazos de la gente, la tía blanca. El cliente Daniel Hernández, luchando, peleando. Ahí está, el logro de tomar Merce, a bordo de Gerardo Tomo Rey. ¡Bien hecho cliente! ¡Doblin Hernández! ¡Ah, barbaridad cliente! ¡Ando haciendo algo bien! El cliente que está allá, los clientes de la tienda. ¡Le puso la pierna! ¡Vuelve en el brazo! ¡Extale! ¡Exta, 08 con feo! ¡Bien hecho! Ahí está, el cliente, el cliente, el cliente, el cliente, el cliente. ¡Vamos a dar cuenta! ¡Exta, aquí está otra boda especial! ¡Volando, volando, bonito! ¡Extale! El cliente, el cliente. ¡Exta, 08 con toda la extensión de la pared! ¡Vamos a verlo! ¡Todo está listo! ¡Damas y caballeros! ¡Se llama Baby Face! ¡Vuelta! ¡Y no más! Aquí está, volando, reparando, elegante, bonito. El cliente, 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 el cliente. ¡Fuerte el aplauso! ¡Extale! ¡Ah, barbaridad! ¡Corre, corre, se va a meter, verso! ¡Ahora está pasando en el terreno! ¡Viene a salir bien asegurados clientes! ¡Sabe que el compromiso no va a estar en la base de la punta! ¡Aquí está de manera espectacular! ¡Vuelto, todo, con mucha potencia! ¡Lo lleva al suelo! ¡El llamado temprano de Rancho de Huerta! ¡Vamos a ir a la tierra, tremendo, violento! ¡Sacando a fuego! ¡Sacando a fuego! ¡Este llamado a fuera de serie! ¡Vallanta! ¡Manteniendo la vertical, luchando para no caer! ¡Carlos Borino, el temprano que ya se deja caer! ¡Y que ya no va a ser posible! ¡Ensacar el compromiso! ¡Se va a la solidaridad de este Torazo Paseja! ¡Bien hecho el aplauso! ¡No! ¡Decirme mil pesos en premios! ¡En lo mejor de lo mejor de todos y de jinentes al escenario! ¡Evento y sus canarios! ¡La dinamación de Tuzangla, Lalo Mora! ¡No se lo pierda! ¡Ya nos vemos 25 de diciembre! ¡San José Terremoto! ¡Es a Ulisos, vamos! ¡Cárdenos! ¡Ensacar el corazón! ¡Ensacar el corazón de Puerto Rotea! ¡Qué manera de llegar a la violencia! ¡Ensacar el corazón! ¡Ensacar el corazón del rechazo y en Tonojo! ¡Ensacar el corazón de la patria! ¡Ensacar el corazón! 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 de verlo trabajar, de verlo participar ¡Vámonos! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Fuerza! Alpeche, y poco a dos Alpeche, a ver, alpeche Todos escondamos la puerta Aquí está! Borrando el garce bonito Se llama el torne Loma Zarracho En Piedos A Lerbo El Quinecte San Quindoremo Y Anoman Qué bonito se agarra Qué bonito se agarra Al corta que le cae de este reto El llamado estocable Ah, bárbaro Quinecte San Quimorriano Se debe haber encostado Se debe haber colocado En el largo de este coche ¡Suscríbete al canal! 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 El papá de los pollitos con los temas originales de Josecito León y Salote. Y por supuesto con los temas que ustedes han encargado de convertirlos en éxitos. Les dieron gracias, bienvenidos. O sea, se canta el destino, poniendo al pasta y casales. O sea, se canta el destino, poniendo al pasta y casales. Música El corazón se malota, el amor no se siente, a raíz del palo verde, y cuando ya está pegando, hasta el rechino lo dice. Música Contra la banda está el valiente, fue la onza de Guerrero, Música Y en muy poquitito tiempo, él hizo mucho dinero, pero la envidia es muy grande, Música Los tres son un compañero Música Y soy Luis Potosí, y estoy seguro que nosotros fuimos los causantes de esto, y cuando suene la música, mi raza, Música Que no tiene cerveza, el que no traiga dinero viejo Música Música Vamos a acompañarle, bonito Música 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 Si yo fuera Tecolote no me culparía en volar Estuvieras mi nidito acabando de crear Si yo fuera Tecolote no me culparía en volar Estuvieras mi nidito acabando de crear Estuvieras mi nidito acabando de crear ¡Acabando de crear! Si yo fuera Tecolote no me culparía en volar Si yo fuera Tecolote no me culparía en volar Y para todos los que andan en busca De unos ojitos soñadores chiquinitas ¡Ay! ¡Ay! Si yo fuera Tecolote no me culparía en volar Si yo fuera Tecolote no me culparía en volar Si yo fuera Tecolote no me culparía en volar Si yo fuera Tecolote no me culparía o no Y para todos los que andan en volar Si yo fuera Tecolote no me culparía en volar Y los temas que hemos propuesto para la raza de Tierra Caliente Composiciones de Josecito Leon Junior Se llama El Potosino El Potosino en el coche vivo Con mucho gusto yo me presento Soy el Potosino y un guerrero Viejo lo invito a echar un baile dragón A un primazo pa' luego es cuanto Porque este mundo hay que disfrutarlo Venga lo invito a la reforma Y un parcería si usted prefiere Ciudad Fernández y allá por Valles Están las morritas no maldeseables Ocho primazo vamos a caler Tierra Caliente Pa' gozar La vida del rancho pa' mi es la mejor Ay, 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 qué contento estoy Yo soy de San Luis Y yo cocho de Tierra Caliente Y yo cocho de Tierra Caliente soy Y arriba hasta el lujo ¡Oh, oh, oh, oh! Laródas son unas cargas primazos Pues como le hacen Estoy sospechando Puro trabajo Verdes ganando Con clima extremo No lo rifamos, juntos seré así que celebrarlo Y usted mi cocho, ¿de dónde saca? Tanto dinero, ¿por qué trae pa' acá? Todos se me expanden, soy empresario Tengo negocios que dan ganancias Pues ahora es cuando vamos a gastarlas Tierra caliente, me encanta en acá Y un voto si no, jamás les manda Traigo el norteño, quito la banca Traiglas, chelas, hay que vaciarlas Que fe el desmadre, nadie nos iguala Ay, 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 qué contento estoy Que bueno la madre, ya se arma el peor Hay que disfrutar, vamos a gozar La vida del rancho, pa' mí es la mejor Ay, 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 qué contento estoy Yo soy de San Luis De la Reforma, Ciudad Fernández De Río Verde De Ciudad Valles De todo San Luis Potosí Mi compa, Josecito Junior Y arriba San Luis Potosí, José Potosí Y yo, doctora Tierra Caliente Yo soy de San Luis Potosí De estar por acá, por esta edad A los señores de caballo Saludos a unos presentes y a todas A Juchizo Monos De todas las muchachas guapas A todas las mujeres de San Luis Potosí